Oye, vamos con Maxine Goodside. Oye, sigue el agarrón entre Maxine Goodside y Jorge Carvajal. Recordemos que aquí les platicamos que, bueno, Maxine Goodside se apoderó de los documentos que Jorge había presentado en su programa respecto a todo lo que fue este dineral que eran como más de 700 mil dólares, ¿no? Este, que dejó Luis Miguel en el juzgado, ¿no? Para esto de la pensión alimenticia y bla, 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 bla. Y entonces la tía Max, pues su producción agarra esos documentos y los pone en su programa. Está comprobado, hay videos de ese día, ¿no? Donde ella pone en pantalla los documentos sellados por Jorge Carvajal, no sin sello. Bueno, y Maxine Goodside dice, no, pues no es cierto, no es cierto, no, 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 esos a todos nos los mandaron, o al menos a nosotros nos mandaron, y no, y soporta, soporta, panzón. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Bueno, pues ya que supo quién es, ahora sí ya hasta se refiere a él como Jorjito Carvajal. Pues no que no sabía quién era, porque en el segundo video que sube Maxine Goodside ya se refiere a él como Jorjito Carvajal. Y entonces, como si sí lo conociera. O sea, el resto es que ya sí sabe quién es. Ya le regresó la memoria. A lo mejor tomó Ginko Biloba o algo así, ¿no? Pero ya le regresó la memoria. ¿Eh? Su crawl. Ándale, yo creo que tomó su crawl. Y entonces le dice ahora que no, o sea, ella está aferrada. Ella sí aferrada. Dice, no, no es cierto, mira, y enseña unos documentos que efectivamente se ve que no tienen el logo del productora 69, los tiene en las manos. Y sí, ahorita ya tiene esos documentos, pero en el momento en que publicó la nota, eran los de Jorge. Y todos lo vimos, lo vimos a través de Instagram y lo vimos a través del programa de ella. Mira, ella aferrada de Siri y dice que no, que se está haciendo Jorge, ¿cómo se llama? Bandera con sombrero, ¿cómo? Sombrero ajeno. Bueno, hay una cosa así, dijo. Y entonces total que Jorge ya se volvió a enojar, ya se volvió a enojar y le dijo que señora no sea mentirosa, que sí, que esos documentos ahí están y que sí eran, y están las imágenes y está todo comprobado que Maxine Woodside presentó documentos que no le pertenecían sin darle el crédito. Y yo creo que ahora lo que cala más es la mentira. Deja tú que la exclusiva. Yo creo que lo que cala es la desconocida y la mentira. Pero como que se da mucho en esa generación, ¿no? También Enrique Guzmán, pues, no acaba de decir que, a ver, nadie ha hablado de mí. Ah, sí, que hacen los que ya no saben. Hay que darles un, este, un, 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 su crawl a todo mundo, porque se hacen los que no, no, no es cierto. Como que así se va a solucionar el problema. Ajá. Pero el de Maxine, pues, no es tan grave, ¿no? Nada, nada, nada. Digo, pues, no se compara. Sí, no, no. Pero el de Enrique sí. Pero pues, mira, si Ana María Alvarado, ¿no te acuerdas que salió y dijo? Yo no la corrí. Ah, también. ¿Nunca trabajó para mí? Ajá. Ella trabajaba para fórmula. Para mí no. Yo nunca fui su jefa y además yo no la corrí. Ahí está tu silla. Ese día también necesitaba su crawl, porque dijo que ahí estaba la silla. Cuando ella en los pasillos fue y le dijo, qué lástima que esto termina así, qué lástima que así termina esta relación laboral, ¿no? Ajá. Y al siguiente día o a las horas le dice, yo no la corrí. Sí. Sí, hay que darle, yo creo que hay que mandarle una caja radiofórmula de su crawl. Porque no, de veras, no, sí, Jesús, en serio. Es que también, también. También, hombre. ¿Te acuerdas Juan Gabriel que decía que no tenía Twitter, no tenía WhatsApp? Y tenía todo. Ajá, exacto. Pues también necesitaba su crawl. ¿No? Pero era gracioso. Bueno, sí, sí, sí.